Hola a todos, mi nombre es Ebony y en este video no voy a cantar, pero en lugar de eso, voy a hablar sobre algo que hice este verano pasado, y eso es que fui a la República Dominicana sola para aprender y estudiar español. Pues no estaba allá sola, pero estaba con un programa que se llama CIEE, y durante mi tiempo allá hice muchos amigos nuevos y nosotros hicimos muchas memorias muy bonitas y fue una experiencia inolvidable, y yo he querido hablar sobre eso por mucho tiempo, pero por fin puedo compartir mi historia. Pero en este video vamos a ver videos de los otros estudiantes del programa, porque en los últimos días del viaje grabé videos de todos diciendo un mensaje sobre su experiencia, y estoy un poco triste porque no pude grabar videos de todos, porque no pudimos encontrar el tiempo suficiente para eso, pero está bien porque más videos sobre mi viaje allá van a venir y los pueden ver a los otros estudiantes en estos videos, pero no voy a hablar más, vamos a ver los mensajes de mis amigos de la República Dominicana. Hola, me llamo Carly, mis favoritos, things sobre Santiago, are going to all the waterfalls, swimming in the ocean, and meeting all the locals, and talking to all the little kids here, and meeting all you guys, so, yeah. Oh, hola, me llamo Mikayla, yo aprendí mucho español, me gusta, fue, fue a la playa, y visitar el charles, y las, y las. Hola, me llamo Abby, me gusto la playa y visitar la ciudad. Hola, me llamo Tia, me gusta la República Dominicana, porque es muy bonita, hermosa y divertida. Hola, me llamo Manpé. Estudié español aquí y aprendí mucho este verano. This summer is very meaningful to me because I made a lot of friends and I feel like I became a different person because I'm more open. Hola, mi nombre es Leila y me gusta la República Dominicana cultura y la comida y mis amigos de aquí. Me llamo Darius y me gustan las actividades, las personas de este programa. Adiós. Hola, me llamo Joan y me gusta mi familia Dominicana. Hola, me llamo Yi. Me gusto conocer a todos. Hola, me llamo Maya y me gusto viviendo aquí. No quiero ir. Hola, me llamo Alfonso Castillo y mi parte favorita de este viaje fue la cultura. Hola, me llamo Jamie y creo que he aprendido mucho en este viaje y gracias a todos. Hola, mi nombre es Hanna. Yo estuve en el programa Jalani y era muy divertido y estoy muy agradecida por todo. Gracias a todos tus compañeros y no quisiera estar en otro programa con otras personas. Gracias. Los extraño. Espero que les gusten sus mensajes sobre sus experiencias y estoy muy orgullosa de todos porque sé que todos no son perfecto pero todos han mejorado y todos de nosotros estamos aprendiendo todavía. Yo también porque mi español no es perfecto pero estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días y estamos mejorando. Y a mis amigos de la República Dominicana espero que todos de ustedes estén muy bien y espero que un día podamos vernos otra vez. Como yo dije antes, más vídeos sobre mi experiencia en la República Dominicana van a venir. Entonces nos vemos en el siguiente. Adiós.